Brillaba brumeando negro el sol. Agilescosos giroscaban los limazones, vanerrando por las váparas lejanas. Mimosos se fruncían los borogobios, mientras el momio rantas murgiflaba. —¡Cuídate del galimatazo, hijo mío! Guárdate de los dientes que trituran y de las zarpas que desgarran. Cuídate del pájaro jugo-jugo y que no te agarre el frumioso zamarrajo. Valiente empuñó el gladio borpal. A la hueste manzona acometió sin descanso. Luego reposóse bajo el árbol del tántamo y quedóse sesudo contemplando. Y así, mientras cavilaba Firsuto, ¡hete al galimatazo, fuego en los ojos, que surge doroso del bosque turgal, y se acerca raudo y borguejeando! Cis, zas y zas, una y otra vez, zarandeó tijereteando el gladio borpal. Bien muerto dejó al monstruo, y con su testa volvióse triunfante, galompando. —¿Y has lo muerto? ¿Al galimatazo? —¡Ven a mis brazos, mancebo sonrinsor! —¡Qué fragarante día! ¡Jujurujú! ¡Jai, jai! Carcajeó anegado de alegría. Pero brumeaba ya negro el sol. Ágiles cosos giroscaban los limazones. Vanerrando por las váparas lejanas. Vimoso se fruncía a los brogobios, mientras el momio, rantas, necrofaba. Vimoso se fruncía a los brogobios,